El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos Es más que un hecho si los mismos derechos humanos solo son de ellos Trabajo en casa, ¿qué? Trabajo en casa, limpio cocino y cuido de mi gran familia No me pagan ni me valoran de forma limpia y estoy harta de que me miren con envidia Somos más currantes, eficientes y más débiles, la fuerza física nos diferencia Imbéciles salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo, menos salario y más horas Y aún así encajo, menos educación, menos remuneración, lo peor para nosotras pero tenemos corazón Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla Soy madre soltera y mi madre jubilada ¿Quién me ayuda ahora si no tenemos ayuda de nada? Yo solo me encargo de mantener a todos con un salario mínimo Y explotándome esos locos No me queda tiempo para mis niños Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles ¿Cómo es debido? No sé si a estas alturas lo habréis entendido No me queda tiempo porque todo lo hago yo Porque mi trabajo abarca todo el día, cabrón Y no me sobra nada para relajarme Yo vivo para trabajar, merezco algo más Que el mercado laboral piense con cabeza Que nos dejen dar ideas por salir de esta pobreza La ignorancia es lo que abunda en sus mentes Haciendo más de una cosa a la vez por la gente Somos guerreras y nada nos importa Luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla una de tantas Por seguir dando la cara Somos guerreras y nada nos importa Luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla una de tantas Por seguir dando la cara Por seguir dando la cara Somos guerreras y nada nos importa Luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla una de tantas Por seguir dando la cara Somos guerreras y nada nos importa Luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla una de tantas Por seguir dando la cara Somos guerreras y nada nos importa Luchamos por ganar lo mismo y nada me importa Lista pa' seguir esta batalla, una de tantas Por seguir dando la calla